Mua, 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 mua Me levanto 3 pm, puesto para facturar Son alfono, son los nenes, con mateca pa' gastar Con los diablos la BM, un violeta pa' enrolar Par de gatas que se vienen directo pa' solimar Quieren trap, trap, visteo, no le compro lo feo Te he montado en un trineo, 20 mil por un visteo De la empresa soy el CEO, la barbista es trofeo Los negros del pariseo, un sistema que mordeo Quieren trap, trap, visteo, no le compro lo feo Te he montado en el trineo, 20 mil por un visteo De la empresa soy el CEO, la barbista es trofeo Los negros del pariseo, pusisteo, no le compro lo feo Tengo los primos en el barrio que andan con la L en el Louis Vuitton Si malas cortes, sicario te apagan la tele, te aprieta el botón Imposible que me frenen, 15 mil en el avión Puta quiere mi ADN y yo te voy haciendo el primo millón Trap, trap, visteo, no le compro con su lingo si son fariseo No tienen joseo, sacado el recreo, de frente lo veo, caras duraleo Crecí con los reos, pero soy deseo, la gata le saco el deseo Estoy aportando 30 mil, estoy para dar como un fusil En la calle con los mandrin, estoy reportado de un marzo sin Mami, se culo, torre, rebota, chua, bonito Brasil Mi viejo paro pa' la puerta a la hucha y me prendo un misil Quieren tres trapicheo, no le compro lo feo Te he montado en un trineo, 20 mil por un video De la empresa soy deseo, de chamina de trofeo Yo diablo de un pariseo, pusisteo, que moldeo Quieren tres trapicheo, como en los tiempos de neo El rapto es el trofeo, levanta por más lloreo Apilando los paquetes, pero no somos el correo Siempre me mantengo gordo, por eso es que no flaqueo Ya los números en el cielo, las estrellas, todo lo meo Mi reloj es un margible, debe ser por el goteo El mensaje un billetrape, esto va a ser un tiroteo Sale a la cancha, mate, como si ganara un torneo Se las peces van mintiendo, por eso es que no recreo En el estudio después de otro avión como recreo No tiro la mala porque en el car me recreo En Versace casando medusas como Perseo A nadie al mar le deseo, a mi diestro yo sueno en estereo Navegando por el marejeo, están hablando con los ceo Quieren trap trapicheo, no le compro lo feo Te he montado en el trineo, 20 mil por un video De la empresa soy el ceo, la Barbie y te trofeo Los negros de Pariseo, cruzisteo, bajamos el deo Estas escuchando el sonido de DJ Love ¡Gracias! 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 ¡Gracias!